Y para ordenar nuestro trabajo a través del Plan Anual de Desarrollo Educativo que se llama PADEM, hemos puesto cuatro ejes de trabajo súper claros. Uno que es trayectoria educativa inclusiva, es decir, un niño que entra a la sala cuna, termina sus estudios en cuarto medio, pasando por cada nivel de enseñanza de acuerdo a su rendimiento, de acuerdo a sus intereses. En ese sentido, esta trayectoria educativa inclusiva habla de que este niño tenemos que generar los dispositivos para que se pueda quedar en la escuela y no que la escuela sea un agente que lo expulsa. ¡Gracias!